Es así, estamos trabajando con la provincia de Corrientes en distintas cuestiones vinculadas a la seguridad vial y en este caso es un convenio para que los docentes que se trasladan en moto a las escuelas accedan a una capacitación en manejo seguro y también a cascos y chalejos reflectivos. Dentro de lo que es la evaluación que está realizándose a nivel nacional de la evolución en cuanto al regreso a la normalidad, en tanto regreso a las clases, regreso de los distintos trabajadores, ¿cómo evalúan ustedes lo que se da en cuanto a la movilidad? Por supuesto que a diferencia del año pasado, donde la restricción de la movilidad hacía que el tránsito fuera muy escaso y con ello que bajaran significativamente los siniestros viales, los muertos y los heridos, este año con el aumento de la circulación por supuesto se producen más. Pero estamos muy lejos afortunadamente de cifras del año 2019. Es decir, el trabajo que se está haciendo, no de la agencia en soledad, eso no es así, sino con todas las provincias y sobre todo en la alcoholemia federal, en controles de cascos, en control de velocidad, en presencia, en presencia en las rutas, está dando buenos resultados. Es muy todavía prematuro como para sacar alguna conclusión, pero trabajando sobre estos ejes de los factores de riesgo vial centrales, los resultados llegan. ¿Cuánto nos falta en educación vial justamente para no llegar a siniestros viales? Falta mucho. Desde hace muchos años hay leyes que dicen que hay que dictar educación vial, pero no es tan sencillo. Vos sabés que no es tan fácil como desde el gobierno nacional decir, díctese, no. La educación es provincial, hay que trabajar con todos los ministerios de educación provinciales y hay que trabajar con los docentes, que ya de por sí hacen un trabajo enorme, tienen una carga muy fuerte y para que den educación vial tienen que ser capacitados para ello, tienen que tener los materiales para ello, tienen que tener puntajes en su carrera docente. Gracias.